Música Música Todo cambia Y todo es cambiada Todo cambia Música Plante muertas Música 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 No se quejo, yo no veo mi reloj, allá voy No quiero cuentos, no quiero verdad, seguro que el amor se va a escapar Todo es cambiar, todo es cambiar, todo es cambiar Ahora sí necesito, ¿ok? Es que yo no veo, yo no veo, yo no veo ¡Gracias!